Y yo acto mañana, sí, sí, yo acto mañana, pero en Sánchez de Bustamante 10.34, ¿eh? Él sí sabe la dirección. No, vos haces una obra de teatro de verdad, nosotros decimos pavada. Nah, nah, no empecemos, no empecemos con esa obra de... Vos no haces una obra de teatro, tiene letra, texto, personaje... Sí, guarda con esto, por favor. Eh, dale, decís lo que vas a decir. Si haces una obra de teatro, personajes, texto, tiene un principio, un final, un desenlace, una temática... Es mucho más fácil lo que hago yo que lo que haces vos. No, a mí me dan una letra y la tengo que decir. Sí, pero vos estás metido dentro de una estructura donde si alguno se olvida la letra, es un problemón, y mata a todos. No, si alguno se olvida la letra, entre los demás... Está bien, pero no deja de ser, no es tan lineal como vos lo estás contando, es bastante complicado. Nosotros salimos a trocar. Él puede salir, claro, y uno le grita algo y sale para adelante. Bueno, pero no deja de ser gente parada, o sea, no deja de ser una sola persona parada delante de un auditorio. Usted no los ve, porque te pone la luz mal, y aparte tiene que tener un sticker que ya, hoy calo, gritan en este. Bueno, si quieren saber qué es más difícil, pueden esta noche ir a ver Chak de Show a la sala Sir Anush, Armenia 1353. Gracias. Y si no, mañana a las 11 de la noche, en efecto, en el portón de Sánchez, Sánchez Gustavante, 10.34, que es una obra de teatro. Cuatro amigos que se toman una pastilla y tienen superpoderes. Perfecto. Sí, dos cosas completamente. El domingo calo va a estar. El domingo va a estar festejando un cumpleaños. Este, no, le digo a Seba, nada, me parece que podría contar, Nenete, ¿no? Si no, lo vas a contar mañana. No, no, no. Bien. Nenete, igual es una buena historia. Es una linda historia, Seba. Mañana es el Día Internacional de la Verga. No, no. Queremos invitar a la gente. No, viste, como personas. Para que yo pierdo la seña de la chota, por favor. Mañana te sacas una foto. Hoy te voy a hablar de la verga. Sí. El Día Internacional del Selfie de Verga. ¿Calienta el selfie de verga? Yo te voy a decir. Temas de la sociedad, ¿no? Pero temas que nos preocupan a todos. Temas que nos preocupan a todos. Pregúntale a Merani. Porque, mandate una vez el... No, ustedes no saben exponer. Yo una vez mandé el selfie de verga. La verdad me expongo, para eso me contra todo el medo. Yo voy a decir, basta, ¿qué hora es? Y lo voy a decir. Si algún día alguien sube una foto y dice, esta es la chota de verga. Si es esa, porque alguna vez lo mandé. Pará, pará, pará. Una vez la mandé. Yo no me expongo porque no lo hice, pero si... Yo mandé selfie de verga. Te cuento cómo es el pabroso drama. ¿Cómo es? Sí, me es cochino, boludo. Te voy a decir algo, bro. Hay un momento que alguien te pide la selfie de verga. Hay un momento en la vida que te pasa. ¿Viste como el momento de... La FIF te manda una carta. Aparte, ¿te viste un momento que vos decís, es un momento? Bueno, hay un momento que una mujer te dice, selfie de verga. Pero te la piden específicamente. Sí, me la pidieron. Ah, bueno. Fue un viernes a la noche. ¿Te la piden, le das la selfie de verga? No, a mí me parece una... No, vos sos casado, vos te la habías resuelto. No, bueno, estamos hablando de un hipotético caso. No, pero no hubo un hipotético, claro. ¿Te cuento cómo la hice? Sí. ¿Te interesa? Sí, eso por saber. No, 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 no. Pero pará, pero hay un montón. No, no, no es tan fácil. Te recortaste los peces. No, no es tan fácil. No es. Dale, dale. Me gusta la indignación. Eso que iba a preguntar. ¿Cómo me hablas como, pará, si hay alguien que mandó, vas a ver lo dramático que es o si hay alguien que recibió, me interesa charlar, ¿eh? Justamente, me parecía, justamente, pensarlo, de sacar... Me debe ser más difícil que sacarse la foto del documento, ¿viste? Que la gente se afeita. Yo te digo una cosa. Para normar la foto del documento. Yo conocí una persona que tenía un celular paralelo para mandar el selfie de chotas. Solo para mandar el selfie de chotas. Hay distintos celulares sin que se sepa quién era. O sea, como, de repente, tenía el celular de una chica y la chica le llegaba una semana y como, ¡ah! ¿Te puedo contar de primera mano lo que viví? El drama que viví. Sí. Por favor. Bueno, me envían un material que estás indignada, Fini. No, quería hacer una consulta, perdón. Dale, dale, lo que quieras. No tuve la dicha de recibir una selfie de verga. Ah, no tuve la dicha. ¿Me la estás pidiendo? La borré yo ya. Hace mil años. Pero quiero preguntar lo siguiente. Sí. Tiene que haber algo antes, ¿no? Porque, digo, tiene que estar bonita. Porque si no, una cosa chiquita, en un caso, a un artista, te aportan. Delfina, esto es un quiproquo, hoy por ti, mañana por mí, como dice Jani Valécter a Clarice, quiproquo. Esto es así. Me mandan selfie de teta. Ah, ok. Yo, que soy generoso, porque realmente en las tablas de la ley, de la valoración de fotos... Es mucho más lindo la teta que la verga. Sí, ya lo sé, pero a mí me lo pidieron. Teta no es verga. No es equivalente. Bueno, el hombre no tiene un equivalente de teta. No, 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 claro. Pero no tenemos... Teta más algo igual por ahí. Por ahí un selfie. Pero me dicen, si es el selfie de verga, quiero. Sí. Y yo, yo imagínate la situación. Yo estaba sentado en el ordenador. ¿Cómo te lo piden? Pará. ¿Te lo piden? Tiene que ser cronológico esto. ¿Cómo te lo piden? ¿Te lo piden de una manera? ¿Te lo piden gracioso o te lo piden...? Me recalentaría. El diálogo fue así. Sí. Te mandé un regalito. Y yo digo, ¿qué? Un único de guardia de la galaxia, un Jotois, un... No. ¿Un micromagina? ¿Un comietor? No. No. Lo abro y veo mujer autolamiendo su seno. Exactamente. La puse conocida como el... Sí, el naranjín. Levantando una teca y... Sí, el uruguayo. Tomo mi propio mato. Sí, veo eso. Entonces, digo... La tomo conocida como el uruguayo. Me mandan un uruguayo. Y yo cuando veo eso, cuando recibo al uruguayo, digo... Y bueno, esto no viene solo y me dicen... Me encantaría que vos me mandes un regalito. Y ahí, digo, ¿qué me estás pidiendo? Y no me dijo selfie de verga. No existía en ese momento. El Oscar todavía no había puesto en bocas nuestras la palabra selfie. Pero me doy cuenta que lo que quiere es eso. Entonces, ahí viene la situación de... Pará. Acá hay que... La foto tiene que ser buena. Tiene que ser... Mirá la foto lo que tiene que ser. Buena. Sí. Tiene que hacer ver bien todo el material. Sí. No se tiene que... O sea, tiene que ser lo suficientemente discreta para que si pasa algo con esa foto... ¿Cuál es el ángulo? No te identifiquen. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es... De de arriba, un plano cenital, pero levemente tirado para el costado. ¿Lo entendiste? La cámara en esta posición. Sí. No en esta posición. Ahí de canto y que no haya nada que genere escala muy cerca. Claro. Que no haya monedas de un peso, que no haya un billete. Que no haya punto complicado. Tiene que haber en un ámbito indistinto donde uno no pueda medir. Claro, claro, claro. Porque si no se nota. Si lo pones al lado de un abilome. Lo pones al lado, claro, de algo que uno conoce la escala, de un celular. Si se ve platita al lado de un abilome, es carácter. Sí, claro, claro. Y seamos también, me parece, esto lo pido como observador de producto amateur, seamos cuidadosos con lo que rodea al acto amatorio o a la selfie o a lo que sea, porque hay mucho tender allá en el fondo, ¿no? Claro, claro, claro. Hay como una cosa... Que no caiga la magia. Es feo, claro. Hay como una decoración de interiores incorrecta en general en el porno amateur. Es un plano demasiado cerrado la selfie de ver. Pero que no se vea una zapatilla de corriente, ¿me entiendes? No, no, por eso, por eso. Es feo. Si yo supiera que va a haber discreción, y hablando de este programa que quiero tanto, hubiera sorteado en algún momento esa selfie. Lo que pasa es que... Como sé que nadie lo va a... Como que no sé que va a haber discreción y nadie se la va a guardar para sí mismo, se entiende, o que nadie lo va a cambiar por un buen uruguayo, perdón por decir el vocablo, no se puede entregar. Extraño a Joe Fernández aquí a mi lado, que debe tener realmente el canon y el non-plus-ulteism, ¿y cómo no pedirlo? ¿Cómo no pedirlo? Es como que hay penales y no, y chiquito Romero está en el banco. Y no se pone a patear a Nieto un gran, hijo, ¿cómo puede ser, eh? Pero, ¿no hay oyentes que estén llamando? No, no podemos charlar con gente, este mundo... A ver, tengo a alguien ahí, 4, 5, 3, 5, 7, 6, 6, 6, de 2, 5, buen día. Buen día, hola. ¿Cómo te llamás? Moro. Moro, te sacaste la sacerga y la mandaste? Sí, sí, tengo la anécdota de la selfie de pene. Ah, bueno, dale, a ver, te escuchamos, querido. A ver, año 2007 empezaba el tema de los celulares, ya más o menos tirando a smartphones, que jugabas mucho con el Bluetooth. Claro. No sé si se recuerdan. Yo tenía una foto, una selfie, entre dos ositos de cerámica, peladita ella entre los dos, sacada, guardada en mi memoria. Entonces, en los restaurantes, cuando iba a comer con amigos o en una chica o algo, encendía el Bluetooth, buscaba todos los Bluetooth que tuvieran prendidos alrededor. Eso es un genio. Y mandaba fotos. ¿Y qué esperabas? Que esperaba la reacción de la gente cuando levantaba la cabecita y miraba quién era la chota. Muy bueno. Muy bueno. Es un buen entretenimiento eso. ¿De quién es la chota? Sí, sí. Esa es una nueva escuela. Este es el juego al que vamos. Tenés que terminar. La carita que se va levantando, le llegó, le llegó, le llegó, le llegó. Pero nunca la van a descubrir. Es muy bueno porque si el chabón tuviera un restaurante, podría hacer ese juego. Bueno, buena. Buena. ¿Viste golpeas? Bueno, hola. A todos los que están en las mesas, tenemos un anuncio. ¿Eh? A partir de este momento, llegará una chota. Hay mujeres que se excitan haciendo selfie de verga. ¿Podemos hablar con alguna que disfrute la selfie de verga? Porque las mujeres niegan el disfrute de la selfie de verga. Cuatro, cinco, tres, cinco, siete, seis, dos, cinco. Una señorita que lo disfrute. No quiero nadie que... No, 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 no. Hay que hablar con... No llamar a nadie, no llamar a nadie. ¿Será que no le gusta? Ahí fue. ¿A nadie le gusta el selfie de verga? ¿Y para qué me la pidieron? ¿Para reírse en la oficina con los compañeros? Y quizás, quizás, ¿eh? ¿Buen día? Hola, ¿qué tal? Bueno, Eva. ¿Cómo te llamás? Andrea. ¿Cuántos años tenés? 32. ¿Te gusta la selfie? Eh, sí, tengo un tema con la selfie. Y como que si no está bien, te tira abajo, te tira a menos 10 y eliminás a la persona. Bueno. Bueno, son muy exigentes, corazón. ¿Estás recibiendo en este momento selfies? Eh, estuve recibiendo y la verdad que me llevé varios chascos porque son unos maestros de la producción algunos. Y en el momento de concretar, la verdad que le faltan 10 centímetros. Claro, claro. 10 centímetros que no vinieron. Bueno, el truco de la no comparación por escala, claro. Claro, y también los fondos, zapatillas, azulejos, todos en la pared. Tremendo, tremendo. ¿Vos qué mandaste? ¿Vos qué mandaste, uruguayos? ¿Mandaste alguna vez? Eh, sí, puede ser, sí, sí, sí. Sí, he mandado de todo. Ah, bueno. He mandado de todo. De todo. De cualquier cosa. De, sí, sí, sí. ¿Ves qué lindo? Ves qué lindo. Pero, qué sé yo, creo que se tienen que esmerar un poquito más. Gracias por llamar. De nada. Valiente testimonio. Igualmente. Buen finde para vos también. Yo, no sé si me excito con la selfie de Argolla Olímpica. ¿Pasó? Sí. No sé si me excita eso, ¿eh? No, depende del contexto. Yo creo que bien acompañado, bien maridado. Con un buen libro de Jorge. Sí, puede ser un excitante. Y un delicioso café. Sí. Vamos a una canción y ya venimos.